Consuelo Soy consolada por la presencia amorosa de Dios en mí. Después de la pérdida de un ser querido, quizás me sienta abrumada por la pena a medida que lucho por reconciliar mi vida sin esa persona. Ahora, encuentro solaza al dirigirme a Dios en oración, pongo mi mano sobre mi corazón y con cada latido comienzo a sentir paz. En este momento callada, me entrego a la presencia amorosa de Dios en mí. El amor es el bálsamo que alivia y consuela y que mis emociones buscan experimentar. Como un niño que es consolado por un padre amoroso, me siento sustentada y cuidada por mi Creador. Mi vínculo con lo divino me apoya según supero la tristeza. Durante tiempos sagrados de oración, mi corazón es sanado y soy consolada en Cristo Jesús. Isaías 49.13 dice El Señor ha consolado a su pueblo y se ha compadecido de sus pobres. Gracias, Señor, por tu consuelo, porque en tu palabra encuentro la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias, porque por medio de tu palabra puede bendecir a mis hermanos, bendecir a las familias y bendecir al mundo. Gracias, Señor, por tu consuelo, por tu fortaleza y por tu paz, porque tú eres quien tiene siempre la última palabra, Señor. Gracias, Padre. Bendiciones.